Efectivamente, Mario, yo, si me preguntas, creo que sí, que es uno de los mayores problemas al que nos enfrentamos como humanidad, ¿no? Digo, sino el mayor problema, porque no es un problema que esté muy localizado, que sea solamente en una región, sino que nos afecta a todos por igual, ¿no? Como humanos. Entonces, creo que sí, que es uno de los mayores problemas y principalmente porque, bueno, se debe a dos razones, dos causas. Una es la deforestación masiva, ¿no? Que estamos, bueno, al año desaparecen 15 billones de árboles que se utilizan, pues, para temas industriales, ¿no? Procesos industriales y solo se plantan nueve, con lo cual ahí, pues, nos da un indicador de que estamos en deuda, ¿no? Estamos acabando con los recursos naturales. Y luego, pues, también la segunda causa, ¿no? Del cambio climático principal es la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? A la atmósfera. Y aquí, pues, hablamos de, sobre todo, de la quema de energías fósiles, ¿no? Y, bueno, pues, es un poco, ¿no? Durante todos estos años, a raíz de la revolución industrial, pues, hemos venido cada vez incrementando estos niveles de CO2. Tristemente, en 2022 hemos llegado a alcanzar hasta 40,6 billones de toneladas en la atmósfera. Eso es una barbaridad. Pero, bueno, vemos las causas evidentes, ¿no? Que son, por ejemplo, pues, lo que todos conocemos, que cada vez está subiendo más el nivel del mar, olas de calor, e incluso, ¿no? Un gran problema que ya es que nos afecta a la salud, ¿no? Bueno, hay estudios que dicen que más de 250.000 muertes al año vienen causadas o linkadas al cambio climático, ¿no? Y esto, por una parte, ¿no? Y, bueno, si hablamos en términos económicos, estaríamos diciendo que si no ponemos soluciones, esto supondrá un coste de más de 60 trillones de euros, ¿no? Antes de que acabe el siglo XXI. Bueno, los bosques, al final, son nuestra fuente de absorción de CO2. Tenemos que cuidarlos, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, si hay un incendio, se vuelve a liberar todo ese CO2 que habían capturado de esos árboles y estaríamos haciendo un pan con tortas, ¿no? Sí, 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 y llama la atención. Los datos realmente son alarmantes. Primero, por las dimensiones y, segundo, por ese aporte de CO2 que estamos haciendo a la atmósfera porque piensa, yo creo que la gente no lo ve tan claro así, ¿no? Pero cuando tú quemas, por ejemplo, un bosque, ya sea en una zona tropical o en el Mediterráneo, no solo estás quitando vegetación de una zona, estás aportando todo lo que ese bosque ha estado absorbiendo durante años y años en materia de CO2 otra vez a la atmósfera. Y, aparte de eso, también hay que tener en cuenta que estás quitando el sumidero de CO2, o sea, donde absorbía el bosque ese CO2 que ya no está ahí. Y luego hay otra parte fundamental que creo que vamos a comentar y es que estás, de alguna forma, haciendo un impacto en la biodiversidad de la zona, ¿no? Porque el suelo sufre. A veces hablamos de árboles, pero nos olvidamos que el suelo que pisamos, el suelo, ese suelo absorbe mucho CO2. Hay que cuidarlo, hay que mimarlo. O sea, que es un problema, desde luego, llamativo y todo esto lleva al cambio climático. Y eso es lo que te quería preguntar. Te quería preguntar, precisamente, si tú ves ya el cambio climático como un problema a nivel global que preocupa a la gente, ¿lo suficiente para que realmente actuemos de la forma que tenemos que actuar, como estáis haciendo vosotros con CO2 Revolution? Efectivamente, Mario. Yo creo que el cambio climático es uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos como humanidad. sino el mayor. Yo digo el mayor porque no es un problema localizado de una región o de un tipo de personas. Es algo que nos afecta a todos como seres humanos y como humanidad. Afecta a nivel global. Entonces, bueno, pues tenemos que ver la forma y aplicar las medidas para combatirlo. El cambio climático se debe a dos grandes causas, digámoslo así, o se recogen dos grandes causas. Una es la deforestación masiva. Hablamos, por ejemplo, de que anualmente se deforestan, se cortan 15 billones de árboles para temas industriales. Y solo se vuelven a aforestar o reforestar 9 millones, con lo cual estamos en deuda. Y luego la segunda causa, digamos así, que es la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Que ahí vamos un poco a la quema de combustibles fósiles o a lo que comentas. Entonces, cuando sufrimos un incendio, pues todo ese CO2 que esos árboles habían capturado se vuelve a liberar a la atmósfera, causando aún muchas más emisiones de CO2. Y todo el trabajo que lleva haciendo estos árboles durante años, pues de alguna forma se pierde. Y hay que esperar otros años para reconvertir todo esto. Bueno, cada vez pasan los años, a raíz de la revolución industrial, venimos aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y bueno, pues tristemente en 2022, el año pasado, lo que sufrimos es un nuevo récord. Un nuevo récord. Llegamos a 40,6 billones de toneladas, otra vez liberadas a la atmósfera. Pues esto lo que provoca son lo que ya estamos viendo, el aumento del nivel del mar, grandes olas de calor, incluso algo muy importante que no hemos hablado, pero son los problemas de salud. Incluso se asocia al cambio climático más de 250.000 muertes al año. Están linkadas a este gran problema. Y bueno, ya en términos económicos, pues hablamos de que si no se toman medidas reales, podemos llegar a sufrir un coste de 60 trillones de dólares antes de que acabe el siglo XXI. Los bosques al final son nuestro pulmón, nuestros humideros y tenemos que cuidarlos para dejar de liberar esas toneladas que se producen con los incendios y plantar muchos más árboles para poder capturar ese carbono. Estimamos más o menos que un árbol de media en un periodo de permanencia de 30 o 40 años puede llegar a absorber una tonelada y media, más o menos, dos toneladas. Entonces, de eso se trata, de plantar árboles, de preservarlos durante el tiempo para que estos árboles hagan la función de captura de CO2. Le comentaba el otro día a unos niños en un colegio, les decía, oye, es que los árboles como funcionan es el alimento que tienen es el CO2. O sea, los árboles no podrían crecer de tamaño si no tienen agua y carbono. Entonces, lo que hacen es comen el CO2 que hay en la atmósfera y esto es lo que hace que vayan aumentando de tamaño. Entonces, digo, por ejemplo, estas mesas que veis, estas sillas que veis, que son de madera, el 50% de su peso es carbono, que estaba en estado gaseoso y se ha convertido en estado sólido. Entonces, de eso se trata, de coger el CO2 recogido en la atmósfera y capturarlo. Y esto es lo que hacen los suelos, los microorganismos, los árboles, los océanos.